Ay Pacho Contigo yo no me caso Porque tú eres muy borracho Ya te dejé de querer Ay Pacho Contigo yo no me caso Porque tú eres muy borracho Ya te dejé de querer Si Pachito no tomara Tal vez yo me atrevería Y hasta amarlo yo podría Con un poco de sentimiento Pero al llegar el momento De que me lleve al altar Yo no me voy a casar Que le echen a otro cuento Ay Pacho Contigo yo no me caso Porque tú eres muy borracho Ya te dejé de querer Ay Pacho Contigo yo no me caso Porque tú eres muy borracho Ya te dejé de querer Mmm Ay Pacho Contigo yo no me caso Porque tú eres muy borracho Porque tú eres muy borracho Ya te dejé de querer Ay Pacho Contigo yo no me caso Porque tú eres muy borracho Ya te dejé de querer Si Pacho me promete Si Pacho me prometiera No volver a tomar más De pronto sería capaz Y con él me casaría Pero al llegar el momento Pero al llegar el momento De que me lleve al altar Yo no me voy a casar Que le echen a otro cuento Ay Pacho Contigo yo no me caso Porque tú eres muy borracho Ya te dejé de querer Ay Pacho Contigo yo no me caso Porque tú eres muy borracho Ya te dejé de querer Y si no bebes más Bueno A lo mejor